El cáncer de mama es la primera causa de muerte en las mujeres de cada 100.000 féminas que padecen esta enfermedad en el país. El 18.7% muere por esta causa, así lo indicó la doctora Viviana Pacheco, directora del Centro de Oncología y Radioterapia de Oaxaca. Señaló que en México cada año se diagnostican aproximadamente 23.000 nuevos casos de esta enfermedad, esto quiere decir más de 60 nuevos casos al día. Detalló que se ha incrementado el número de detecciones a edad temprana, sin embargo dijo, aún falta mucho en la cultura de prevención del cáncer de mama, la especialista. Señaló que en su mayoría los casos se dan en mujeres mayores de 50 años. Sin embargo, una vez iniciado su ciclo menstrual, las mujeres deben realizar su autoexploración. Día con día se considera la primera causa de muerte por neoplasia en la mujer a nivel mundial, pero esto sí es bien sabido, de que se ha aumentado el diagnóstico, pero en etapas clínicas más tempranas. Debido a todo lo que se ha hecho para poder detectar esto y hacer conciencia de las mujeres de que esta enfermedad es curable siempre y cuando se detecte a tiempo. Después de los 50 años, es más frecuente, casi el 50% de los casos se hacen mayores de 50 años. Se considera 18.7 muertes por 100.000 habitantes. ¿Y qué es lo que tenemos que recomendar a las mujeres? Que se deben de explorar. Todas las mujeres se deben de explorar, deben de hacerse su mastografía después de los 40 años y por lo menos una vez al año acudir con un médico para que la revise. Dentro de las causas del cáncer de mamas se encuentran la mala alimentación, antecedentes familiares, embarazos tardíos, así como alteraciones genéticas. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informo para MVM Televisión, Karime Cruz.